¿Te cae bien la mamá de Kevin? ¿Aceptarías que yo y Kevin nos casáramos en un futuro? ¿Alguna vez me has escuchado hacer el sin respeto? ¿El delicioso? Sí. ¿Alguna vez pensaste que lo que pasó entre Kevin y Juan, en lo que se dijo que pasó entre Kevin y Juan, fue verdad? Sí, sí. ¡Ey! ¿Qué onda, morritos? Sean bienvenidos a mi canal personal. No, no estoy en los sets de la empresa que ella. Esta es la comodidad de mi comendor. Entonces, como ya vieron en el título del video, vamos a someter a Patti la chula, vamos a someter a mi querida madre al polígrafo. ¡Al polígrafo! Muy bien, entonces ya tenemos aquí a la acusada presente. por favor de tomar asiento, por favor. ¡Ay, tan serio! ¡La suerte! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Preséntate, por favor? ¿Cómo me ves, primeramente? Pues yo te veo muy bien, muy guapa, muy sexy, muy sensual. Pues así estoy, chulo. Hola, buenas tardes. Me mandaron traer aquí, me trajeron aquí, porque me van a hacer unas preguntas. Pues según con el polígrafo, y la verdad, estoy un poquito nerviosa. Pero, espero que tus preguntas no sean tan a lo tonto, porque ya estoy de nervios. Ok. Mi nombre, pues ya lo saben ustedes, yo soy Patricia Flores, y para ustedes, Patti la chula. Muy bien, estás aquí bajo tu consentimiento, vienes a hacerte la prueba del polígrafo bajo tu consentimiento. Sí, claro, claro que sí. Muy bien, Patricia, en estos momentos ya tienes conectado el polígrafo. Necesito que de aquí en adelante estés completamente calmada, estés completamente relajada. Trata de moverte lo menos que puedas, porque si tú te mueves, si tú respiras profundo, si te avientas un suspiro, si mueves, quitas la vista o haces un gesto, yo todo eso me va a ayudar a mí, para saber si tú me estás mintiendo o me estás diciendo la verdad. Me estoy poniendo nerviosa, no importa. No importa, no importa. Vamos a esperarnos ahorita unos tres minutitos, cinco minutitos antes de comenzar, para que te relajes un poquito. Muy bien, mira, no sé si alcanzas a ver, pero aquí yo puedo ver, los rojos son tus pulsaciones por segundo, lo azul son tu respiración, y lo verde es la conductividad de tu piel, como te había dicho. Ok, entonces estas gráficas a mí me van a ayudar a leerte, a saber si me estás diciendo la verdad o me estás diciendo mentiras. Ok, las preguntas están fuertes, las preguntas están cachondas, las preguntas están hirientes, las preguntas están felices, entonces prepárate, ¿estás lista? Muy bien, entonces, comencemos con el polígrafo. Muy bien, entonces, comencemos con el polígrafo. ¿Alguna vez fuiste infiel? No. ¿Te cae bien la mamá de Kevin? Sí. ¿Te volverías a casar, juntar con alguien? No. ¿Te hubiera gustado que Alex no hubiera sido gay? Sí. ¿Es verdad que ya aceptaste a Kevin 100%, verdad? Sí. ¿Kevin se te hace atractivo? Sí. ¿Has fingido el cariño que sientes por Kevin? No. ¿Aceptarías que yo y Kevin nos casáramos en un futuro? Sí. ¿Te cae bien Kim Chantal? Sí. ¿Estás enamorada de Juan de Dios Pantoja? No. ¿Te gustaría que Kevin y yo adoptáramos un hijo? Sí. ¿Te cae bien Kimberly Loaiza? Sí. ¿Alguna vez pensaste que lo que pasó entre Kevin y Juan fue verdad? Sí. ¿Alguna vez me has escuchado hacer el sin respeto? ¿El delicioso? ¿El delicioso? ¿No? Muy bien, hemos terminado con las preguntas Patricia Flores. Bien, te voy a quitar esto. Sí. ¿Qué va a hablar de una vez? A ver, dime qué es eso del silencioso que no entendí. ¿Contesté? ¡Delicioso! Ah, pero dime qué es para saber si es lo que contesté. Pues claro que es lo que pensaste, claro. ¿Que si te he oído del sexo? Sí. ¡Escapel! No, ya que te oí, ya te corro la... ¡Prostada! ¿Que va una vez y te caché? ¡Claro que no! ¡Claro que no, Alejandro! ¿Con cuál de mis amantes? ¡Ah! Es cierto. Claro que no. Yo siempre fui muy respetuosa, es cierto. Ok, ¿estás lista para conocer tus respuestas? Aquí es el momento en donde tú vas a poder argumentar, justificar por qué dijiste lo que dijiste, por qué fue mentira, por qué fue verdad, ¿ok? Yo dije todo lo que dije, lo dije de verdad. ¿Y por qué te estás tocando el pelo? Ah, porque me gusta con tocármelo, ¿sabes? Eso se llama lenguaje involuntario y me estás diciendo muchas cosas ahí. ¡Ay, tú eres adivino! Claro, yo tomé un curso de este polígrafo, yo sé lo que es lo que está pasando en tu cabeza. Vamos a pasar a lo bueno, a las preguntas, lo que la gente quiere saber si es verdad o es mentira lo que contestó. Yo te pregunté si extrañabas a tu ex marido, o sea, mi padre. ¿Tú contestaste que no? Sí, no. ¿No lo extrañes? No. Cero. 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 Nomás cuando supe que se murió dije, pobre, que Diosito lo perdón. Todo su pecado. Hasta ahí. Pero así, extrañarlo. ¿Por qué el polígrafo me dijo que fue verdad tu respuesta? No la culpo porque ya pasaron años de su separación, entonces... Pues está bien, ¿no? Yo te pregunté si en estos momentos te gustaba alguien, sentías algo por alguien. Y yo te dije que no. ¿Tú me dijiste que no? Pero... El polígrafo me dijo que lo que tú dijiste fue mentira. Es mentira eso, Alexa. Yo dije que no me gustaba nadie, no me gustaba nadie. Entonces el polígrafo se equivocó. ¿A qué amor traes ahí escondido? Irán como te ponen nerviosa. ¿Por qué no me has contado? ¿Por qué no hay nadie? ¿De cuándo acá Pati la chula le mantiene secretos a su hijo Alex Flores? No, no es un secreto, pero está en verse todavía. Muy bien, entonces pasemos con la siguiente pregunta. Yo te pregunté si alguna vez habías sido infiel en tu vida. ¿Tú me dijiste qué? Que no. Ok. Y el polígrafo me dijo... Que fue verdad. Ay, mami, muy fiel a su larga edad. No, ya nomás me faltaba que te dijeras que el polígrafo te había dicho que sí. Polígrafo, bolígrafo es una pluma. El polígrafo dije. Ok, siguiente pregunta. Yo te pregunté si te caía bien la señora a la dueña, la mamá de Kevin. ¿Tú me dijiste qué? Adriana, sí, sí me caí bien. Bueno, le he tratado poco, no ha sido mucho, mucho, pero lo que le he tratado, pues me caí bien. Pues si crees que me dijo el polígrafo. ¿Qué? El polígrafo me dijo que tu respuesta fue verdad. Muy bien. Estaba dando pena con esta Adriana. No, no, ya nomás la hago de emoción. Pero sí, le caí bien. Ay, ya veo, ya veo. No existe ningún rol entre mamás. No se preocupe, todo bien. No, nada. Yo te pregunté si te hubiera gustado que yo no fuera gay. Si tú dijiste que... Claro, me hubiera gustado que no. El polígrafo me dijo que tu respuesta fue verdad. Así es. ¿Por qué? Pues, porque hubieran sido diferentes nuestras vidas. Pues hubiera sido una vida entre tú y yo, entre madre e hijo, de una relación. No encuentras argumentos válidos. No encuentras argumentos válidos. O sea, quiero decir que hubiera sido como una relación de pareja de madre e hijo normal. ¿Y ahorita no somos normales? Bueno, yo me refiero, hubiéramos tenido, hubiera sido abuela algún día. Tú hubieras tenido hijos. Pues, yo creo que cualquier madre quiere ver reflejada. Ahora sí que los hijos de sus hijos. Pues en el caso mío, pues no. Algún día voy a adoptar o algún día podré tener un bebé niño propio alquilando mi entre. Ya luego hablaremos de eso, te lo contaré más allá. Bueno. Ok, también te pregunté si era verdad, 100% real, que aceptabas a Kevin. ¿Tú me dijiste qué? Que sí. Ahora en la actualidad sí. ¿En la actualidad sí? Sí, en la actualidad. Sí. Y el polígrafo me dijo que tu respuesta fue verdad. Muy bien, mami. Ay, qué bonito cierto, de verdad. Es que ahora sí hijo, tú lo sabes. Ahora sí, antes no quería saber nada de ese muchachito, pero como lo dije en el video, pues me ganó. Yo te pregunté si Kevin se te hacía atractivo. ¿Tú me contestaste qué? Antes no. Ahora sí. Entonces el polígrafo me dijo que dijiste que sí, que fue verdad, lo que dijiste. Sí. Se te hace guapo mi bebé. Yo le había dicho la verdad. Te pregunté si alguna vez habías fingido, cariño, por Kevin. ¿Tú me dijiste qué? ¿Desde ahora que ya estamos bien? Sí. No. No, la verdad, desde el primer día en que yo, la primera plática que tuve con él fue, sinceramente, hay un Dios que me está viendo y sabe que estoy diciendo la verdad. Bueno, ya lo dije. Fue algo para mí que ni yo lo podía creer. Después de que se fueron, fue algo así como que me quedé... Que acaba de pasar. Ya platicé. Ya platicé con el Kevin. Lo peor del caso es que me cayó bien. Está guapo. Me gusta. O sea, todo lo que pensabas en un momento. Pues sí, sí, haz de cuenta que no lo podía yo creer. La verdad, no lo podía yo creer. Hasta luego, luego, me senté, agarré mi celular y le hablé a una niñita que quiere mucho. Y a ella le platiqué, le platiqué eso que me había pasado. Y ella me dijo que me quería mucho y que le daba mucho gusto. Ay, lo quiero grato. Y que le daba mucho gusto que yo haya cambiado de manera de pensar respecto a la relación de mi hijo. Pero bueno, ahorita ya estamos bien, así que no pasa nada. Ok, mami. Vamos con la siguiente pregunta. Yo te pregunté si aceptarías, si fueras feliz, que yo me llegara a casar con Kevin algún día. Y el polígrafo me dijo que tu respuesta fue verdadera. Wow. Cuando vi la respuesta que me dejó el polígrafo me sorprendí. Y veo y pienso en cuánto has avanzado como, no como persona, sino como apoyo o aceptación a la comunidad y a todo lo que lo rodea. Y aceptar que yo, tu hijo, me case con otro hombre es algo muy bonito. Pues es que ya lo entendí. Que es tu felicidad y si tú quieres eso para ti, pues adelante. Ay, te amo, mami. Yo también te amo. Muy bien. Siguiente pregunta. Yo te pregunté si te caía bien y que enchantara. Esa niña, la quiero conmigo. Y más, quiero a su madre todavía. Amigues, chulis, hermosa, te amo. Muy bien. El polígrafo dijo que tu respuesta fue verdad. Así es. Muy bien. Entonces, genuinamente, mi mamá siquiera es un chantal. Para que lo sepa skin, para que lo sepa la gente. Ya. Muy bien. También te pregunté si estabas enamorada de Juan de Dios Pantoja. Ay, esa pregunta. Mucha gente, tú dijiste que no, que no estabas enamorada de él. Mucha gente me preguntó esto porque, pues, has dicho en los videos de que, ay, papucho, y así, de que... Es que es un papucho, Alex. No, no. Pero, ¿cómo voy a estar enamorado yo a una señora de cincuenta y tantos años enamorada de un chamaquito? Claro que no. Morritos, por favor, que se les quite eso de la mente. Me cae muy bien porque mi hijo lo aprecia mucho. Ese muchacho está bien. Pero, permíteme tantito. El polígrafo me dio una respuesta. Y me dijo que lo que tú dijiste... Ay, Alejandro me asustó. Fue verdad. Fue verdad. Obviamente, mi amor no se me lo habrá declarado. Claro que no, no. Ok, vamos con la siguiente pregunta, ¿te parece? Sí. Yo te pregunté si estarías de acuerdo en que Kevin y yo adoptáramos un hijo. Tú titubeaste, pero contestaste que sí. Y el polígrafo me dijo que tu respuesta fue algo que no pude definir. Cuando estaba el polígrafo, tus líneas se veían muy inestables. Venían de estar muy estables. Pasaron a estar como locas. Como que esa pregunta te enteró demasiado. Porque tardaste al contestar. Sí, es cierto. Lo que pasa es que fue una pregunta que la verdad no esperaba. Y me puse a pensar, me gustaría que adaptara a un hijo, pues como que a lo mejor no. Pero luego pensé, pues es que un hijo es muy bonito para una relación, tener un hijo. Y si le van a dar el cariño y el amor que realmente ese infante necesita, pues adelante. Ok. Siguiente pregunta. Yo te pregunté si te caía bien Kimberly Loaiza. Ah, sí. Me cae muy bien. Dijiste que sí. Sí. Y de respuesta fue verdad. Pensé que iba a ser que no. Muy bien, sí. No, sí, sí, sí. La verdad, sí. Me cae muy bien. Soy una niña muy talentosa, igual que su marido. Así es. Muy bien. Yo te pregunté si llegaste a pensar alguna vez que fue verdad lo que se dijo que pasó entre Juan y Kevin. ¿Tú me dijiste qué? Que sí. Sí. Si el bolígrafo me dijo que fue verdad o respuesta. ¿Qué tienes que decir al respecto? Que sí dije la verdad. Sí, pues sí. Y pues sí lo pensé. La verdad, yo dije a lo mejor pues este niño no se dio cuenta o no sé. No sé, no sé por qué se me vino a la mente. Será porque en ese tocho no quería a Kevin y cualquier cosa que dijeran de él. Sí. Te pregunté si me habías escuchado hacer el sin respeto y tú dijiste que no. Que no, claro que no. Y la respuesta fue que es verdad. Ay, gracias a Dios. Pues ahora que nos fuimos de vacaciones dormimos los tres en una habitación. No están ustedes para saber lo que van a preguntarse. Así es, los tres juntitos donde no pasa nada de nada, obviamente. No, ni tenía que pasar. Ni tenía que pasar porque mi madre está ahí y hay un respeto que respetar. ¡Sas! Respeto que respetar. No lo dudaba yo, pero ahorita que lo mencionas yo lo sabía. Bueno, morritos, pues eso ha sido todo por este video. Espero sus preguntas hayan quedado totalmente respondidas. Sus dudas hayan quedado totalmente saciadas. Ya que pues la sometí al polígrafo. Ella era la única que faltaba. Falta a Kevin también y falta la mamá de Kevin. Así que ya veremos. Déjenlo en los comentarios si les gustaría que le hiciera el polígrafo a la mamá de Kevin. O a quién le gustaría que se lo hicieran. Gracias mami por haber venido, por haber desometido a esta prueba. Gracias a ti, que la verdad me siento muy feliz que me quieras andar invitando a tus videos. Siempre, porque la gente te pide, la gente te ama, la gente te quiere, la gente te quiere leer. Gracias, y yo encantada de estar aquí frente a estas cámaras como ustedes. Frente a esta y a esta. ¡Sas! Porque ya sé que son dos. Bueno, pues otra cosa muy importante. No se les olvide seguir aquí a este guapo que es mi hijo. Seguirlo por Instagram, por todas sus redes, Instagram. Igual se los vamos a dejar aquí abajo para que sepan. Así es, aquí abajo van a aparecer sus redes. Y por favor no dejen, no dejen de darle click a la campanita que haga pronto. Y de suscribirse en el botoncito que va a estar aquí abajito. ¡Los amo mucho! Y nos vemos en el próximo video. Yo también los amo y yo soy Patti la chula. Yo soy Alex Flores. Que Dios los bendiga. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.